Hola chicos y chicas, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre Elena García para los que seáis nuevos por aquí y para todas mis bellezas que me hayáis toda la semana, muchos besitos y en el vídeo de hoy, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues tenía preparado el vídeo de la rutina, de las cremitas de toda mi arsenal que saco en verano para protegerme de las manchas pero ese lo vais a ver el domingo porque este me urgía más enseñarlo ya, ya que pues he estado hace un par de días en primar y quiero que lo tengáis fresco, las cosas que hay en primar pues que lo veáis rápido, por si algo os gusta pues que esté en tienda y no esperarme una semana, entonces el de las cremitas, el cuidado facial, todo el tema relacionado con las manchas de sol lo voy a dejar para el domingo y he colado este vídeo aquí antes, en el jueves, para enseñaros este pedazo de haul de primar y después del haul de primar os voy a enseñar un pedido pequeñito que he hecho en Shein así que nada, si no te quieres perder este super haul ya de veranito, quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo Bueno chicos y chicas, lo primero que tengo que deciros es que si se escucha un ruidito así de fondo es el ventilador porque con el aro de luz aquí delante pues está mi habitación a 30 grados, 35, 38, no sé a cuántos grados pero puedo empezar a sudar de aquí a nada, así que el ventilador, perdona si se escucha un leve sonidito pero era necesario, era necesario voy a empezar por las cositas de primar, estuve ayer mismo en primar y me traje pues dos bolsas, tres una de decoración que no la voy a enseñar aquí porque estoy recopilando toda la decoración que he comprado para la zona de la colchera que la estamos remodelando y os voy a hacer un haul específicamente de decoración pero me he traído varias cosas, teníais miles de cosas de decoración con etiquetas rojas, os aviso muy económicas, muy baratas y muy bonitas, muchas plantitas, muchas cosas muy monas os voy a enseñar aquí lo de ropa, hay ropa para toda la familia, incluida para mí ¿qué pasa? muchas etiquetas rojas también, muchos descuentazos que como lo tengo revuelto las dos bolsas pues voy a ir sacando lo que vaya saliendo, ¿vale? y lo primero que me sale, esto lo cogí para mí y mirad que blusa más preciosa me encanta mucho, tiene un tejido súper fluido, la teníais súper arrugada y mirad no está tampoco tan arrugada es de manga larga, aquí tenéis el puñito como va lo que es la parte del hombro me encanta, me parece súper 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 fina y tiene anudado aquí como una cintita esto me parece que puede quedar monísimo, monísimo, monísimo con un pitillo blanco, con un pantalón blanco para una noche de primavera-verano genial, además tengo un bolso y unos tacones en el mismo, en el mismo, en el mismo tono celeste que se está llevando tantísimo este año deciros que es la talla cuare, no, 38, es que la persa está equivocada la talla 38 y que de 10 euros, de 10, de 13 euros estaba rebajada a 7 así que genial, mirad que bonita es, la estaréis viendo en pantalla pero me parece monísima por 7 euros creo que está súper correcta ahora, más cositas que salen para mí pues me cogí para pijamita de verano me cogí estos shorts talla M me quedan un pelín sueltecitos, grandecitos pero es que no me gusta que me aprieten mucho llevan gomillas el nudito es de adorno talla M talla M y estos salen en 3,50 euros que me parece que está genial para hacerte un pijamita la parte de la cinturilla, ya os lo he dicho y la parte de las piernas lleva todo un volantito súper collejo, súper bonito y esto es lo más fresquito, más fresquito que hay para el verano para dormir en verano y de parte de arriba, esto no venía en conjunto, venía suelto pero yo se lo he hecho conjunto había estos tops fluiditos así como en color flúor también los tenía ahí en verde militar y así me queda grande este lo voy a tener que cambiar porque es una talla L sale también la parte de arriba en 3,50 pero me queda grande no me aprieta lo que es, digamos, el pecho me queda como anchito y esto es para que quede pegado esto ancho no entitula nada que quede ancho entonces, el top así de tirantito como en piquito con el pantalón de pijama que me parece un pijama monísimo por 3,50 cada pieza pues eso también lo cogí de primar que me gustó muchísimo el papá, el papá se cogió dos pijamas que le hacían muchísimas faltas se cogió uno en azul marino con una camiseta de rayita marinera que ya se lo ha estrenado y este cogimos también en pantaloncito corto aquí podéis ver el dibujo pantaloncillo corto y camiseta de manga corta la parte de arriba es de rayita y el pantalón en gris y este sale en 11 euros talla M que me parece que está muy 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 bien la calidad es muy buena de algodoncito para echar el verano pues eso, se cogió dos uno ya lo ha estrenado y ese luego le teníamos que coger a Jimena vestiditos así fresquitos para el verano para cuando sale de la piscina para cosas así el papá se emperró en este que era de Frozen ahí la podéis ver en grisecillo es muy simple de tirante normal, básico con su vuelito y este está ya 6-7 años 122 centímetros y costó 6 euros me parece que está muy bien para ser de pues de Disney de Frozen y lo cogimos y mi Adriana tiene ropa pero para aburrir tiene el armario que se le cae abajo pero como es que yo no sé la niña tan chiquitita que ve algo de Frozen y empieza y como que le gusta y abraza la ropa la hermana grande tiene un cortaviento de pues eso de Frozen y cada vez que se lo ve puesto que quiere que ponérselo ella que quiere ponérselo ella y abraza la chaqueta es que la abraza pues le trajimos el mismo vestidito en pequeño para vestirla iguales al papá no le gusta que la viste iguales porque me parece una chorrada ahí la niña iguales exactamente iguales pero a mi si me gusta a mi si me gusta a la chiquitilla le he cogido la talla un año y medio dos años que además le queda perfecta y también seis euritos por doce euros van las dos bien para la piscina y para ahora para las vacaciones de verano cuando nos vamos a la playita pues se los voy a echar para por las tardes para por las tardes no por las tardes le echaré vestido y cosas más reglas pero para bajar a la piscina para subir encima del bañador que van mojadas que esto que lo otro me parece súper acierto ese tipo de vestiditos más cosas que van saliendo ahí esto lo cogí yo es un body talla M que me parece de calidad súper bonito y súper bueno siempre hay que renovar todos los veranos partes de arriba blancas porque se estropean con los lavados y eso talla M cinco euros y es este body de aquí no me lo he probado la verdad es que no me probé nada de lo que cogí yo espero que me esté bien que no me vaya a estar grandecito porque lo body es para que quede bien pegadito al cuerpo me parece muy bonito por cinco euros lo teníais en todos los colores azul marino amarillo verde militar celeste rosita lila en todos los colores estaban en todos todos los colores lo mismo que ponen las camisetas y ponen otras cosas pues los body también los teníais en todos todos los colores luego más cosas que salen por aquí camiseta para mi básica de vanga corta la talla M que me viene holgadita no me queda muy pegada pero es que a mi las camisetas depende de que camiseta esta por ejemplo me queda ajustadita pero hay otras que me gusta llevar las más playeras más anchitas pues me cogí la M dos euros con setenta que me parece que está genial de precio y me cogí este modelillo que pone Los Ángeles en rosa pero es gris clarito que me parece para dormir para estar en la casa para encima del bañador con un vaquerito con cualquier cosa sales del paso pero rápidamente y por renovar playerillas que ya tenía algunas muy estropeada por dos setenta me parece que está genial más etiquetas rojas y precio especial que esta no la tiene aquí pegada pero ya os digo yo lo que me costó es un chalequito talla L me la tengo que probar también creo que talla más pequeña no había como estaban ya en etiquetas rojas quedaban muchas XL y L pero esto lo quiero yo abiertito así anchito con mis pantalones tengo yo el estilo ya metido en la cabeza con unos pantalones que tengo así bombachos sueltecitos pero de lino así fresquitos con un top blanco muy pegadito debajo de tirantes y el chaleco abierto me parece que puede quedar súper bonito este está muy arrugado porque está ahí metido en la bolsa y de 8 euros me traje la talla más pequeña que era la L veremos a ver pero lo quiero sueltecito en plan ancho así que no me importa se quedó en 4 y tiene los botoncitos en doradito y en tono crema que este tono me encanta mucho para vestir y creo mucho outfit monocromático con tonos crema los tonos cremas para el verano me parece que es un aciertazo y que va bien siempre y por esta bolsa ya para terminar esta bolsa unos calcetines de la marca esta de Wilson de Sport para el bombón y costaron 7 euritos ahí podéis ver el precio bueno y aquí también 7 euros 5 pares y me parece que son más buenos que los típicos blancos que no duran nada y por ahí habría acabado una bolsa y la siguiente me vengo por aquí otra camiseta para mí talla M también esta si me la probé y me queda así como anchita me gusta mucho porque hay momentos que quieres estar como que haces mucha calor y quieres cosas sueltas no quieres cosas pegadas pues lo mismo 2 euros con 70 había muchos más estampados pero es que la gris y estas fueron las que más me gustaron con los detallitos en rosa y me quise traer esta no tenía camiseta de este color ninguna y me parece un color hiper mega preciosísimo para no tener nada en tono rosa que es que te resalta y te realza y me encanta como queda así que me traje esa camiseta también por 2,70 me parece que renovar esos básicos está genial voy a sacar todo lo que me queda para que no escuchéis más la bolsa porque son esos ruidos molestan mucho y a Jimena que le cogimos pues pantaloncitos para el cole por encima de la rodilla tienen una buenísima calidad salen los 2 pantalones a 5 euros y traen unos de rayas marineras y unos negros que me parece perfecto para combinarle con todas las camisetas me parecen unos básicos básicos básiquísimos luego le cogimos también a ella 10 pares de calcetines blancos porque con la deportiva tobilleros es los que mejor viene y blanquitos que no tengan dibujitos porque le combina con todo y para ir al cole necesita ponerse sus deportivas porque si no me trae un dedo echado abajo porque corren saltan blinkan y se puede dejar el dedo pegado en cualquier lado y luego le cogimos estos otros que son más larguitos estos son por encima de la rodilla esta largura y estos son por debajo de la rodilla unos son cortos y los otros son pues como corsarios o piratas no lo sé y este es precioso trae este estampado de flores y este en este azul preciosísimo que no me puede gustar más este azul y salen los dos pantalones a 5,50 que me parece genial genial de precio y luego le cogimos también a Jimena que le hacía mucha falta y con esto termino lo de Primark y ahora me meto con lo de Shein que si ya eso es todo para mí y tengo muchas ganas de enseñaroslo este vestidito para Jimena me parece precioso los de Frozen salían a 6 euros porque eran de la marca de Disney pero estos todos los que teníais así de veranito que me parecen monísimos salen a 4 los otros por ser de Disney o de Mickey o tal salen 2 euros más caros el corte me parece precioso que cae como a la cadera trae aquí este arco iris en tonos pasteles y mirad que que hombrito más precioso su cuello redondo me parece monísimo 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 lo mismo para encima de los bañadores para salir por la tarde que le pone el vestido y ya va vestida y te sale a la calle rápido a darle el paseo a la perrita para cualquier cosa así que tenga que ir muy fresquita me parecen esos vestidos ideales y el año pasado tenía un montón pero se le han quedado todos pequeños entonces ha habido que renovarle y ahora ya hasta aquí estaría las cositas de primar hasta aquí voy a enseñar las cositas de primar y ahora enseño de Shein un pedido que hice yo que lo pagué yo que yo también pues hago mis compras y utilizo mi propio código de descuento que lo dejaré por pantalla Elena García 15 me descuentan mis 6, mis 7, mis 8 euros y se me quedan las cosas genial y tenía ganas de pedirme dos o tres cosillas y os enseño la primera que es esta camiseta mirad que mona lleva como calaíto es de manga corta con cuello en pico este creo que es la talla M M creo que es me la podía haber pedido ese porque esta si me gusta que me quede en pegadita pero bueno que me gusta mucho como queda el pantaloncito también es de de Shein pero del verano pasado y os enseño lo que he pedido en este lo que pues son las camisetas las cosas cosas básicas muy 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 económicas esta creo que se quedaba en 3,15 euros os voy a dejar los enlaces de todas estas cosas en la cajita de información por si os gusta con el código de descuento 3,15 euros creo que se quedaba complemento me cogí esta de anema en tono crema creo que se quedó en 1,25 euros vale a 2 euros pues se quedó en 1,25 euros así en tono como marroncito taupe que me gusta mucho en tono crema creo que adornan muchísimo con cualquier cosa que te pongas a ver si me la pongo creo que te adornan mucho y te quitan el pelito de la cara que me gusta mucho vestir con ponerme mis diademas y sobre todo en verano cuando voy a la playa me gusta mucho ponerme diademitas que me quitan el pelo de la cara y que quedan muy monas pues como de raso con tu nudito aquí tengo ya otro pedido hecho que me tiene que llegar esta semana porque ya lo enseñaré en otro vídeo o en un blog o en algo pero las diademitas estas creo que eché alguna más porque salen genial de precio y salen genial que quedan muy monas luego cosas random que os enseño así paquetitos pequeños antes de meterme con los complementos pedí esto que diréis esto que es pues esto es tan fácil como que tengo aquí el móvil y es para un taponcillo de goma para ponérselo al hueco donde engancha el cargador y que no le entre basura esto sobre todo para el bombón cuando está trabajando que le entra un montón de grasa que se lo mete en el bolsillo y la pelusilla de lo que tiene en el bolsillo se le mete ahí y luego le da problemas al cargar pues esto es para eso son unos taponcillos que valen 70 céntimos o 60 y se los pone ahí durante todo el día y no te entra basurilla por ahí también que he comprado que le sirve tanto a él como para mí estas pegatinas en negro también las tenía y no sé en otros colores creo también es súper económico 60 céntimos y yo ya las tengo pegadas para los agujeritos estos de pues del móvil ¿lo ves? ahí está el altavoz que siempre se suele llenar de basura de pelusa de tal y luego al final se acaba rompiendo el teléfono porque como que se le mete la basura y no se escucha bien a la persona pues se lo he pegado con la funda ni se ve ni se aprecia y tú hablas normal se escucha normal y te protege te protege de que no te entre basurita en el móvil así que genial que yo muchas veces estoy cocinando con las niñas dándole la comida a la papilla y toco el móvil con todo y luego tengo que fregar bien porque me ha entrado comida hasta en el último agujerito pues con esto no pasa y lo venden porque muchas seguramente pues no sabrías ni lo que era luego me he comprado un adaptador de cablecito para el iPhone para pillárselo ahí y poder escuchar un auricular normal y corriente que como estos últimos iPhone ya van con su clavija específica y no trae salida de auriculares pues le tienes que comprar esto esto sale en 2,50 y en las tiendas me costó en una de las tiendas estas que venden cosas de móviles no sé si casi 10 euros se me rompió a los 2 días y digo ya no me pasa más 10 euros tirado a la basura pues 2,50 que si no sale muy bueno pues por lo menos no me gasto 10 euros me gasto 2,50 y ahora ya entramos de lleno a lo que a mí me gusta porque es que he pedido cosas monísimas 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 empiezo por los complementos pendientes los pendientes en Shea los recomiendo muchísimo y son preciosos os enseño este de aquí es redondito en doradito y no sé si lo apreciáis pero tiene uno como brillantito en fucsia me parecen monísimos súper súper discretos y a mí esto es lo que menos me molesta la oreja para dormir para el día a día y para todo yo soy o de pendientazos grandes o de pendientes muy pequeñitos y ahora lo vais a ver aquí porque es que vamos lo que me he pedido estos no pueden ser más preciosos los tenía que tener en mi vida y son estos aritos de aquí de bolitas de colores mirad que monados de pendientes que estos que te lo metes con una básica blanca con una ahora vais a ver lo que me he pedido de colores y es que no pueden ser más bonitos y más veraniegos me encantan me encantan con un buen ruete arriba y o un un moño un lazo de un color así fuerte no lo sé me parecen monísimos es que los tenía que tener los tenía que tener son súper lindos y además el tejido es como como de cuerdecita natural de diferentes colores pero es como tejido natural y mirad yo ya con mi uña ahí veraniegas de colores una pasada yo ya estoy en modo total vacaciones en modo total verano luego cogí a estos que me encantaron se los vi a una modelo de Shein mezclados o sea mezclados combinados con un top o una blusita en fucsia y llevaba estos pendientazos en verde aguamadrina que no me pueden parecer más grandes y más espectaculares y más bonitos mirad lleva esas cuentecitas y luego trae todas las borlas una cascada de borlas que baja hacia abajo me encanta estoy llenando el armario de los complementos de colores pero súper súper fuertes lo vi eso combinado con un top en fucsia que me encantó la combinación luego estos son más discretitos pero igualmente son preciosos y son estuaritos en nácar blanco y en el lateral lleva esa línea en dorada me parecen más bonitos no pueden ser más bonitos no pueden ser yo lo enseño así para que os hagáis una idea lleva los detalles así en dorado las terminaciones en dorado y luego la línea en dorada por dentro y por fuera y lo otro es en nácar me parecen súper finos súper elegantitos y le da un toque ahí en doradito con blanco espectacular y precioso y pareciera totalmente nácar brillan un montón luego me he pedido estos que ahora veréis por qué me lo he pedido porque me he pedido una blusita súper hiper mega bonita y tiene justo este mismo verde y son estos de aquí otros que no me pueden parecer más finos y más bonitos o sea es que mirad que parece que estuviese el reflejo del agua en una piscina tanto el turquesa como el blanco me parecen monísimos por detrás lleva el acabado en dorado y por delante las piedritas son súper bonitos pero súper bonitos me los pongo así por encima para que veáis el tamaño que no son excesivamente grandes y me parece que quedan finísimos esto es para un vestido que tengo en este mismo verde creo que pueden quedar preciosos para un evento para cualquier cosa y luego bueno lo enseño ya esos pendientes los he pedido también para combinarlos con este top que estos top salen a 4 euros o sea 4 euros con mi código se quedan en 3 euros con 15 por ahí y quedan puestos preciosos en en cuello halter creo que se dice y con tirantitos me lo he pedido pues si me lo he pedido en 6 o 7 dólares no me lo he pedido en 1 porque quedan puestos monísimos 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 y creo que este verde con este pendiente puede quedar súper súper mono un pantaloncito blanco y tus complementos pulserita y cosas en dorado precioso 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 ahí lo podéis ver y es que este verde realza es súper bonito es como un verde así no sé emeralda apagadito y para terminar con los pendientes porque me quedan ahí ropita para enseñaros me pedí estos últimos que los saco de la bolsa para que los veáis son pequeñitos son unos aritos pero llevan ahí lo podéis ver son en dorado y llevan el corazón lleno de brillantitos verde aguamarina o sea del mismo verde también de la camiseta los los corazoncitos me parecen puro 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 amor ahí lo estaréis viendo bien pero vamos súper bonitos con el toquecito en turquesa ya os digo que soy paso de pendientazo largo a pendientes muy chiquititos depende de cómo me dé el día pero me gusta mucho ese tipo de combinación ahora enseño otra camiseta o top o sí tirantito en blanco para ahora para este tiempo que me gusta mucho me gusta renovar pues todo este tipo de camiseta y de top este me lo he pedido en talla L uy lo veo muy grande a ver cómo me quedará pero si lo he pedido L es porque en la descripción venía que ponía que venía pequeño este top en blanquito trae todo el el tirante y y en el pecho este pues como este ribete que me parece precioso lo lleva aquí una abertura y la moñita me parece súper bonito para los pantalones altos detalles para un vaquerito alto detalle me parece monísimo inclusive para una falda así larga de veranito me parece que puede quedar súper súper bonito este también se quedaba no sé si eran 4 euros con algo con el descuento este es como el verde pues he enseñado que tiene este tipo de corte que favorece muchísimo y queda genial y os pondré una foto por aquí porque ya me lo puse lo combiné con un vaquerito y en pues en tonos marineros le metí los complementos en rojo el cinturón y el bolsito en rojo y un vaquero oscurito y esto es un acierto seguro para el verano el mismo corte yo para este tipo de top tengo bastante pecho y me pido la talla L porque más pequeña de aquí noto como que no queda bien entonces la talla L me va perfecta tanto de cintura no queda grande porque este la estelita de esta de como canales pero no viene grande viene un tamaño normal ahí lo podéis ver pues en rayas marineras queda precioso este bañador o bikini se lo cogí a mi a mi grande a mi Jimena la parte de arriba de la braguilla es así mirad que preciosidad creo que estaba en 5 euros y se me quedó en 360 y algo no llego a los 4 euros y la parte de arriba es así es un heladito con diferentes colores y la braguita con los mismos colores pasteles me parece precioso y lo mismo mi chiquitilla tiene mogollón de bañadores de bikinis preciosos de su hermana heredado y otros nuevos también con etiqueta y mi Jimena pues le sirven unos cuantos del año pasado que le quedaban un pelín más grandes pero otros muchos se le han quedado pequeños y como está todo el día metí a la piscina en remojo y nos vamos de vacaciones a playa pues le quería coger alguno que lo tuviese para estrenar así que le cogí ese y salió súper económico y este top o esta blusa en fucsia que es otro de los colores que este año está a máxima tendencia este si es talla M y es tiene este corte o sea es manga corta el tejido es muy muy bueno no sé si lo podéis apreciar pero el tejido es bastante gruesito tiene cuerpo y es muy bueno manga corta y por delante tiene el volante más corto y por atrás tapa como más el culete que hace una forma preciosísima y mira es que te lo pones así y ya parece más morena parece que estás ya ahí metida en pleno verano mira con los pendientes o sea no me puede gustar más me encanta le va genial le va genial este pendiente le va genial a todos los tipos de top que te pongas porque es que vamos es puro verano este pendiente es puro verano y creo que la chica la modelo lo llevaba que diréis que mezcla de colores pues quedaba increíblemente bonito este tipo de fucsia con este verde turquesa y tengo unos taconazos preciosísimos en fucsia y un vaquerito un pantalón blanco un vaquero clarito en celeste clarito y el toque de fucsia en los zapatos y el toque verde que impacta ahí con el look que creo que puede quedar genial y esta blusita que la veis tan de buena calidad y tan armada y queda espectacular puesta 6 euros que con el descuento se me quedó en 4,80 y algo súper súper económico creo que en todo lo que os he enseñado de Shane 28, 29 euros justo para que los gastos de envío fuesen gratis genial, genial, genial cada vez Shane me gusta más ponen ofertas ofertas del día ofertas de que podéis pillar súper descuentazos quiero hacer un vídeo específico de cómo ahorrar en Shane cómo hacer para que la ropa salga gratis y pues eso chollazos y cosas truquitos para comprar en Shane y que os salga súper súper bien de precio y nada chicas hasta aquí el haul de hoy o el vídeo de hoy jueves feliz juernes a todas como me gusta mi decir juernes si no estás suscrita te invito a que lo hagas que es el botoncito que pone justo por aquí abajo suscribirse si activas y le das a la campanita pues te avisan cada vez que subas un nuevo vídeo no te los pierdes aunque casi siempre subo jueves y domingos no sé si ahora en verano cuando me vaya de vacación y tal los dejaré en un vídeo semanal o me tomaré algunos días de descanso ya os iré avisando por aquí o por Instagram que si no me sigues te lo dejo por aquí que por allí os saludo todos los días y os hablo más en directo y nada que nos vemos muy prontito en el vídeo del domingo con todos los truquitos y las cositas de las manchas de la cara que un besazo muy grande gigante déjame un súper like en este momento si te gusta este tipo de vídeo y quieres que siga haciéndolo y que nos vemos en el siguiente vídeo un besito y chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!